En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buen día, queridas familias. Un saludito de inicio de semana para todos ustedes. Hoy ilustraba a los maestros en el café con directivas, cómo en la vida nosotros también tenemos que dejar cosas escritas, ¿no? No, hay que escribirle, hay que escribirle a los hijos, ¿no? Así como cuando recibía cartas del papá o de la mamá, en el caso mío, fueron muy pocas las cartas que recibí, por decir nada, con unas cuantas líneas. Hay que escribirle a los hijos, queridos papás, y los niños también a ustedes, ¿no? Y entre ustedes también escribirse. Me llama mucho la atención, como ustedes lo saben, en la historia y hay una carta dirigida de Charles Dickens, el escritor, a su hijo. La escribió en Londres, en octubre de 1868. Yo creo que la podemos lograr en internet, ¿no? Y hay una palabra muy bonita que me gusta mucho, de esta carta, perdón, de Charles Dickens, a su hijo. Querido hijo mío, te escribo hoy esta carta porque tu partida me preocupa mucho y porque quiero que lleves contigo unas palabras mías de despedida para que pienses en ellas de cuando en cuando en los momentos de tranquilidad. No necesito decirte cuánto te quiero y que siento mucho, lo siento en el alma, separarme de ti. Pero la mitad de esta vida está hecha de separaciones y son dolores que hay que sobrellevar. Además, la vida, con sus pruebas y peligros, te enseñará más que cualquier estudio o tarea que puedas realizar. A veces nos tenemos que separar también, a veces, las situaciones, los problemas, ¿no? Cada una de las situaciones en las que se encuentra. Por eso, una carta muy abierta, muy dirigida a todas las situaciones que pueden estar pasando al interior, adentro de nuestras familias y de nuestros hogares. Dice la carta, hasta hoy solo has necesitado para vivir una meta fija y constante. Desde ahora te aconsejo que te pongas con firme determinación a hacer todo lo que hagas de la mejor manera posible. Bueno, y sigue la carta. No abandones jamás la sana costumbre de rezar tus oraciones por la noche y por la mañana. Yo no la he abandonado nunca y conozco el consuelo que eso presta al alma. Confío en que puedas decir siempre en tu vida que has tenido un Padre cariñoso que te ha amado. Así que hay que buscarla para que la tengan en cuenta, queridas familias. Reciban un cordial saludo, como siempre, semanalmente. Ya sea por video, ya sea por cartas, comunicaciones circulares. Gracias por la participación en el Día de la Familia. Recuerden que el Día de la Entrega de Boletines, perdón, y recuerden que el Día de la Familia es el próximo sábado, como lo indicaba nuestro Padre Capellán. Así que a participar todos. Y voy a recomendarles algo. Saben aquel principio que hemos utilizado en esta pandemia difícil, pero que es grato ante los ojos de Dios. El que generosamente da, generosamente recibe. Para el Día de la Familia tenemos previsto, pues no todo lo que teníamos organizado, obviamente, a nivel de presencialidad. Pero sí hay algunas actividades que vamos a realizar. Entre una de ellas es un momento de solidaridad cristiana, y es con los dos ancianatos que hemos trabajado. El de Anolaima y el Ancianato de Villa de Leyva, dirigido por las hermanas Dominicas de Nazaret, a los que también hemos ayudado. Así que he querido que en este Día de la Familia, también nosotros podamos, con la generosidad que siempre ustedes han tenido, queridas familias, podamos hacer algo por los demás, en aras también de mitigar el hambre y la pobreza de tanta gente, sobre todo a las personas adultas de nuestra sociedad. Son los dos ancianatos. Hacer las donaciones, gracias por ellas. Les invitamos cordialmente que en esta semana se acerquen a hacer su donación. Ya sabe, a las cuentas mismas del colegio, y allí nosotros haremos las debidas deducciones como tal. Los dos ancianatos, de Villa de Leyva y el Ancianato de Anolaima. Hacer sus donaciones, como se ha indicado. Cualquier información al respecto, la podremos mandar. Muchas gracias y bendiciones para decir todos, en esta semana que la Virgen nos acompañe, que ella nos ampare y nos dé consuelo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recuerden, en esta pandemia todos hemos sufrido, todos hemos padecido, unos más, otros menos. Y aquellos que han padecido más, es la manera de poder ayudar a los demás, con una pequeña contribución, que será un regalo también de nuestras familias tomasinas, a poder mitigar todas estas difíciles situaciones que estamos viviendo. A seguirnos cuidando, por favor, quedarnos en casa. Cuiden los niños, ámenlos mucho, no quiéranlos, acompáñenlos, pero sobre todo el diálogo, el amor, el amor y el cariño de hogar, que es lo más bonito. Del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.